Conocí la hacienda El Paraíso que aparece en el billete viejo de 50 mil pesos y les quiero contar la historia de amor, desilusión, tristeza y muerte que se vivió en este lugar y que hace homenaje en este billete. La hacienda está ubicada cerca de Cali en el corregimiento de Santa Elena del municipio del Cerrito. Fue construida en 1816 y en 1846 fue comprenada por el padre del escritor y poeta Jorge Isaacs, que es el personaje que vemos en el billete, quien vivió allí una buena parte de su infancia y adolescencia. El Paraíso es una casa museo considerada patrimonio arquitectónico. En un recorrido se puede ver cómo era la casa en ese momento cuando era habitada por aquella familia. Se pueden apreciar diferentes objetos antiguos y cada una de las habitaciones tiene el nombre de la persona por quien fue ocupada. En ese lugar se constituyó el escenario de gran parte de la novela María y que en sus paredes guarda la historia de amor que Jorge Isaacs inmortalizó, novela que se tradujo a más de 30 idiomas. Una novela que muchos de ustedes sé que les tocó leerla en su época de colegio y a los que no se las recomiendo. Un pequeño resumen es que Isaacs, quien se hace llamar Efraín en la novela, relata la historia de amor casi que imposible que vivió con su prima María. Ante el disgusto de sus padres por esta relación, el padre de Efraín le propone que si después de irse a estudiar unos 5 años a Europa y terminar sus estudios de medicina, si al regresar sigue enamorado de ella, daría su consentimiento para que se casaran. María durante este tiempo estuvo mal de salud por la misma enfermedad que murió su madre. En la ausencia de Efraín, María empeora de salud en su agonía, pide ver a Efraín. Así que viaja desde Londres para verla. Cuando llegó, solo encontró sus trenzas y las cartas. ¿Qué pasó con María? Díganme en los comentarios qué creen que sucedió. Esta es una historia de la vida real muy bonita que vale la pena leerla. En la entrada de la hacienda puedes ver los cientos de rosales de muchos colores, mismos que María en su momento se encargó de cuidar. En el frente de la hacienda se destaca un samán, árbol característico de la región de la cordillera central y que tiene más de 120 años y las dos palmeras que aparecen en el billete. Les muestro aquí un poco rápido sobre el billete. Aquí tenemos a María, este monumento está en Cali. Tenemos a Jorge Isaacs, un libro, la casa que ahora es museo con el samán y las dos palmeras que aún están allí. El recorrido finaliza en la piedra de los deseos, donde si vas, la tocas y pides un deseo de amor, se te cumple. Aquí estaba yo tocándola y pidiendo mi deseo, bien juiciosa. Vamos a ver qué tal me va. Díganme si ya conocen esta historia, quién era el personaje del billete y qué tal les pareció. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por ver el video.